Ahora que trascendió un nuevo video de la diputada con licencia Eva Cadena, en el que presuntamente recibe 5 millones de dólares para el financiamiento del partido Morena, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares declaró que la autoridad debe realizar una investigación profunda para castigar estos hechos que violentan la ley. Eva Cadena es representante de Andrés Manuel López Obrador, él la nombró su representante. Cuando alguien nombra a una persona como su representante, asume la responsabilidad de las acciones que esa persona lleve a cabo. La señora recibió indebidamente recursos para aportarlos a la campaña de López Obrador. Tienen que investigar las autoridades y lo tienen que hacer sea quien sea el responsable. En entrevista al mandatario estatal, aclaró que las fosas del predio Colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz y las de Arbolillo en Alvarado son los únicos puntos en donde se trabaja el hallazgo de restos humanos, por lo que afirmó que su administración no se dejará llevar por especulaciones sobre el supuesto hallazgo de nuevas fosas clandestinas. No me gustan las especulaciones, hay dos fosas que se están trabajando, Colinas de Santa Fe y Arbolillo. Hay un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, con los colectivos, ellos participaron en varias reuniones, yo estuve en la última de ellas y en esa reunión se acordó que se terminarán de trabajar esas dos fosas, se determinó un horizonte de 300 restos humanos que se están analizando y después si aparece alguna más, ojalá y no, lo deseable sería que no se presentaran este tipo de acontecimientos en Veracruz, si apareciera alguna más se dará a conocer también. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!